Hi, I'm Carlota Iglesias and I'm from STEAM Spain. Hi, I'm Carla. Íbamos en dos círculos en diferentes direcciones y Carlota se tenía que cruzar conmigo. No, era en el puesto anterior. Bueno, normalmente me cruzo con ella. Claro. Y en ese cambio había que hacer un cambio anterior y a mí se me olvidó. Y entonces yo me cambié, la que venía de frente me esquivó, pero Carla no me vio. No me dio tiempo a esquivarla porque estábamos muy cerca cuando se frenó y nos chocamos las dos. Carlota estaba debajo con su patín así. Yo estaba encima y vino otra encima mío y ya fue cuando me lo clavé. Y nos levantamos y seguimos patinando y cuando terminé hice así, tenía todo con sangre. Y nos llevaron al más cercano, que era uno público, era al hospital de Budapest. Me pusieron primero la vacuna del tétanos y luego me llevaron dentro y me pusieron anestesia y tres puntos. Me pusieron 121 y me pusieron tres puntos. Ya, ¡oh, Dios! Y lo que más no me puede hacer, Y luego, Gracias.